para darle una fiesta a los montellanos, que además es epicentro de las mejores carreras en el país. Y muestra de ello es que tenemos cerca de 2.000 corredores que no viven en Córdoba, que no viven en Montería. Tenemos corredores de otros sitios, inclusive de Latinoamérica, que están corriendo. Y mañana pues daremos muestra de lo que estamos hoy trabajando para consolidar esta carrera y que lógicamente en las próximas décadas, estoy seguro, va a ser de las más importantes seguramente en toda la región. Este ha sido uno de los eventos que ha impulsado la ciudad de Montería. ¿Qué legado nos deja usted en materia de deporte? Bueno, ya estamos listos para que el Consejo de la Ciudad empiece a debatir el proyecto de acuerdo donde va a establecer ya de manera histórica el Instituto Municipal de Deporte, el INDE. Por ejemplo, dejamos una bioolímpica divina en una zona importante geográfica de la ciudad. Estamos avanzando en parques que también tienen ese conjunto y esas alternativas de trabajar a través del deporte, de la formación deportiva, de esas escuelas de formación que también generan valores a los ciudadanos. Y la Río Media Maratón es una fiesta que se vive hoy también a través del deporte, pero que mejora la ciudad. Las cifras, por ejemplo, de mayor ocupación hotelera, el comercio se fortalece. Aquí vemos el centro comercial que nos abrió sus puertas para atender a la entrega de los kits. También vemos la gastronomía que se mejora, vemos también el transporte público formal que hace también su gala y muestra lo mejor de la ciudad. Vemos nuestras rondas hoy llenas de turistas, llenas de gente que nunca haya venido a Montería, pero que lo motivó la Río Media Maratón. Tantas cosas que son importantes y más que un legado, lo que estamos transmitiendo es la formación de una Montería grande.